Allá por la lejanía se oye el llorar de un niño Su lamento me estremece y mi cuerpo se siente frío Su lamento me estremece y mi cuerpo se siente frío Ay, 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 es el llanto de ese niño Ay, 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 que mi cuerpo se siente frío Ay, 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 es el llanto de ese niño Ay, 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 que mi cuerpo se siente frío Cuentan esa triste historia los aborinjes abuelos Cuentan esa triste historia los aborinjes abuelos Que el llanto de ese niño se escucha por todo el pueblo Que el llanto de ese niño se escucha por todo el pueblo Ay, 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 es el llanto de ese niño Ay, 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 que mi cuerpo siente frío Ay, 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 es el llanto de ese niño Ay, 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 que mi cuerpo siente brillo Cuentan que desde esa noche se escucha triste lamento Cuentan que desde esa noche se escucha triste lamento Su llanto se escucha lejos porque se lo lleva el viento Ay, 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 es el llanto de ese niño Ay, 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 que mi cuerpo siente brillo Ay, 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 es el llanto de ese niño Ay, 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 que mi cuerpo siente brillo Ay, 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 es el llanto de ese niño Ay, 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 que mi cuerpo siente brillo Cuentan esa triste historia los aborinjes abuelos Cuentan esa triste historia los aborinjes abuelos Ay, 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 ay Ay, 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 que mi cuerpo siente brillo Cuentan que desde esa noche se escucha triste lamento Cuentan que desde esa noche se escucha triste lamento Su llanto se escucha lejos porque se lo lleva el viento Ay, 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 es el llanto de ese niño Ay, 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 que mi cuerpo siente brillo Ay, 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 es el llanto de ese niño Ay, 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 que mi cuerpo siente brillo Ay, 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 afe Gracias por ver el video.